El tiro de esquina que se viene después de la madrilla del Tato Martín García para Nacional y está Zavala para pegarle la pelota, bien cerca está Santiago Ramírez hay dos de Miramar dispuestos para presionar en una potencial salida en corto varios en el área, subió Rizzo, andan la vuelta al Keke Almeida, Gigliotti va a levantar desde la derecha, pierna diestra de Zavala, arriba el balón queda en el área chica, el remate ¡Gol! Ramírez ¡Gol! ¡Gol! de Nacional el color Ramírez, Juan Ignacio Ramírez centro de Zavala, quedó bollando la pelota dentro del área y Ramírez, de goleador, se vistió ahí en el área a tocar la pelota bien corta, entró contra el centro del arco está ganando Nacional, 53 minutos de juego en Paisandú, en La Heroica gana el bolso y por Copa Uruguay 13 a 0 si no lo sentís, no lo entendés bueno, sorpresa, ¿no? sorpresa con lo que había sido el trámite del partido sorpresa por cómo lo sorprenden a Miramar valga la redundancia, en una pelota quieta van varios al cabezazo es cierto que Nacional tiene hombres corpulentos que van, que empujan, que chocan que se llevan todo por delante lo cierto es que la pasividad al fondo de Miramar sorprendió la pelota le quedó al colo que no tuvo más que empujarla y Nacional de pronto sin merecerlo se pone en ventaja en el Artigas y el colo Ramírez que andaba a los empujones en el área a los tropezones aprovechó esa pelota que no se iba más pone el 1 a 0 para el tricolor protestó el arquero de Miramar protestó Camilo Rodríguez recibió la tarjeta amarilla costó pero entró gana Nacional en Paisandú 1 a 0 todavía no tenés el 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 1 a 0 Gracias.